Por si no teníamos suficiente con todo lo que ha ocurrido en 2020, el 14 de diciembre se va a apagar el sol, aunque bueno, solo en Sudamérica y por unos minutos, y técnicamente no se va a apagar, es un eclipse. En este canal hemos hablado varias veces sobre los eclipses, desde cómo se forman a cómo verlos de forma segura, pero hay algo que todavía no habíamos contado, los curiosos efectos que un eclipse solar provoca en la Tierra. El primer efecto es que la temperatura disminuye. Puede parecer obvio, pero atención porque es interesante. Según la NASA, la diferencia de temperatura durante el eclipse puede llegar a ser la misma que hay entre el mediodía y el momento justo después de ponerse el sol. Aunque hay varios factores que determinan cuánto bajará la temperatura, como la época del año y el lugar en el que estés, según si en tu zona tienes un eclipse parcial o total. De hecho, la cuestión de los eclipses parciales y totales es interesante. Se sabe que una vez cada 6.585 días, algo más de 18 años, la Luna y el Sol vuelven exactamente a la misma posición en el cielo. Este ciclo, llamado Saros, cambia cada 12 o 13 siglos, y desde hace miles de años ha ayudado a predecir los eclipses. Durante estos 18 años, en el Saros actual, se producen 71 eclipses, de los cuales 31 son parciales. Los eclipses solares totales, en los que la Luna cubre el Sol por completo, son algo que solo ocurre en la Tierra, y es por una coincidencia. El Sol es 400 veces mayor que la Luna, y justamente también está 400 veces más lejos de la Tierra. Por ello, al superponerse la Luna, consigue ocultarlo completamente. Sea como sea, esta bajada de temperaturas de la que hablábamos provoca el segundo efecto, el viento del eclipse. Sabemos que el aire caliente es menos denso que el frío y tiende a subir, y este movimiento de masas de aire genera corrientes. Con la bajada de temperaturas del eclipse, el aire deja de calentarse y por lo tanto no sube, y eso genera un cambio en la dirección de los vientos. Según un estudio de la Universidad de Reading en Reino Unido, estas variaciones se producen en la llamada capa fronteriza, que es la capa de aire que separa los vientos altos de los que están más cerca del suelo. Este viento del eclipse dura solo unos minutos mientras dura el eclipse. Cuando el sol vuelve, el viento también vuelve a soplar como antes. Por eso no es de extrañar que los eclipses hayan causado tanta fascinación y hasta temor a lo largo de la historia. Piensa que el sol se apaga, cambian los vientos… El eclipse de diciembre de 2020 hace parte de su recorrido por la región de la Araucanía, cuna de la cultura mapuche. Y en la cosmogonía mapuche, el sol, Antu, tiene un lugar fundamental. Por eso los mapuches llaman a este fenómeno Lai Antu o Lan Antu, que se traduce como muerte del sol. Por eso, antes o después del eclipse, los líderes espirituales hacían rituales derogativas para aplacar sus efectos negativos. Otro de los efectos más curiosos de los eclipses son los que producen sobre los animales. Cuando el sol desaparece detrás de la luna, todos los organismos que se guían por el sol quedan desconcertados. Los animales entienden que es de noche y actúan en consecuencia. Las aves nocturnas salen de sus nidos, mientras las diurnas chillan y se dispersan en busca del suyo, o se agrupan y permanecen en silencio. Los grillos y las lechuzas comienzan a cantar. Las polillas reemplazan a las mariposas, las abejas regresan a sus panales y las hormigas van a sus nidos. Y algunas especies de arañas que desarman sus telas por las noches empiezan a hacerlo durante el eclipse. En 1932, la Sociedad de Historia Natural de Boston observó animales durante un eclipse solar y descubrió que la mitad de los animales parecía atemorizado. Aunque hay que aclarar que no hay muchos estudios científicos sobre el tema y mucha de la información sobre el comportamiento de los animales durante un eclipse es anecdótica. Entonces, ¿tienes que preocuparte por tu gato o tu perro? No. Como el evento es muy breve, la oscuridad solo causa un momento de confusión a los animales domésticos. Los eclipses solares totales ocurren cada 18 meses aproximadamente, así que si estás dispuesto a viajar, podrías ver uno cada año y medio. Y ojo, no sería nada raro, hay quien se dedica a perseguir estos fenómenos, los llamados cazadores de eclipses. Gracias por ver este vídeo. En nuestro canal tenemos otros vídeos muy interesantes sobre los eclipses, por ejemplo uno sobre cómo verlos sin dañarte los ojos y otro en el que puedes ver un eclipse solar total en 360 grados desde el cielo. Si este te ha parecido interesante dale a like, déjanos un comentario porque los estamos leyendo continuamente y suscríbete para no perderte los siguientes. Nos vemos.